Promoviendo, promoviendo Perú Promoviendo Perú Promoviendo Perú Amigos, hace unas semanas justamente les anunciamos para que ustedes aprovecharan y se inscribieran en estos programas de aprendizaje de técnicas americanas justamente se acaba de producir una graduación más de una de las tantas promociones y en este momento, si usted mira esta secuencia que viene van a salir ahí unos números si usted llama a esos números va a poder también matricularse dos por uno dos personas por el precio de uno en este programa de aprendizaje especial vamos a ver Mi nombre es Julio Gómez yo soy administrador de empresas el programa me fue muy bien muy bien, como te digo yo inicialmente no pensé lograr la velocidad que tengo ahora yo comencé con 200, 201 palabras y ahorita estoy en 4128 me encanta la lectura y de verdad que sí me gustaría que otras personas conocieran de eso porque ahora este país necesita mucha cultura y con eso creo que apoyaríamos en algo que eso se dé bueno, la idea es que tú te certifices para la vida y acá no te lo regalan te esfuerzas y lo logras felizmente te exigen Kevin Quimio Castro Sánchez tengo 13 años de edad comencé con 185 palabras por minuto y finalicé este programa con 2057 palabras por minuto y con comprensión de 100% me está sirviendo mucho porque alguna vez se me piden que saque resumen de una lectura y gracias a lo que me enseñó Técnicas Americanas puedes sacar resúmenes más rápido les recomiendo que vengan a Técnicas Americanas porque esto les va a servir mucho para su futuro Mi nombre es Roberto Sedano Lucar tengo 12 años, sexto grado el programa sirve especialmente para estudiar y para tener el hábito de leer ahorita he terminado con 1470 palabras lo recomendaría para aquellos que tienen problemas para leer bueno, en realidad es bastante interesante pensé que iba a ser más complicado yo veo que la cantidad de tiempo que se demora él para poder entender es menor y es evidente y sobre todo la comprensión muchas veces nosotros podremos leer realmente rápido yo lo hago pero no tengo la capacidad de comprensión que él tiene me siento bastante alegre y contenta y sobre todo muy orgullosa de mi hijo mi nombre es Valeria Bernardo Taramona y tengo 13 años al principio me parecía una meta muy difícil pero después cuando lo logré pude ver los resultados y me ha ayudado mucho comencé con 247 palabras y ahora terminé el curso con 2973 palabras te sirve mucho para la vida y para el conocimiento en realidad sí he visto bastante avance en ella lee de tal manera que me quedo hasta asombrada la verdad porque es una buena inversión aparte de que les va a servir eso como ella dice para la vida diaria técnicas americanas estudio es una corporación que ya tiene 21 años trabajando en el Perú desarrollando este programa de lectura integral único en el mundo cuyo objetivo principal es que las personas en tan solo 4 meses puedan llegar a leer 10 veces más rápido de lo que leen actualmente con plena comprensión y retención tenemos personas acá que han logrado satisfactoriamente desarrollar el programa hoy ven que su gramática su ortografía su oratoria ha mejorado producto de que tienen el hábito por la lectura los invito a que llamen a los teléfonos que figuran en pantalla manden un mensaje de texto con la palabra lectura al 964-6475-76 y obtendrán un diagnóstico gratis de lectura y la oportunidad de asistir al sistema con un cupo especial recuerda lees, comprendes y triunfas ¿qué les pareció? interesante ahí está saliendo el número en este momento puedes llamar y van a darte van a darte este beneficio de dos personas matriculadas por el precio de uno por haber estado aquí tú mirando promoviendo ¿de acuerdo? veamos ahora a nuestra amiga Claudia Rolando de la Fuente que hace un tipo de joyería bien interesante llamativa es tejida y que además ya está buscando proveedores de plata fina de exportación para su negocio vamos a verlo joyas tejidas en hilo de plata es algo que está haciéndose cada vez más conocido son cosas relativamente nuevas pero que tienen mucha acogida justamente Claudia Rolando de la Fuente está aquí con nosotros y ella es la tejedora cabe la palabra aparte de que es empresaria ¿hace cuánto tiempo que aprendiste a hacer eso? hace un año aproximadamente que empecé con esta técnica con esta nueva técnica al principio estaba en duda para poder aprenderla porque como veía que podía resultar de lo que es la joyería gracias me dediqué a esto y gracias a Dios he podido seguir avanzando y poder implantar diseños diseños tuyos exacto diseños míos para poder generar nuevas cosas o sea para poder innovar en esta técnica o sea has usado una técnica no tan nueva pero relativamente nueva pero con diseños tuyos totalmente nuevos dentro de lo que es productos que tengo se podría decir dos tipos de joyas unas que son diseños más convencionales y las otras que son ya diseños exclusivamente de la marca me contabas que tienes pedidos de fuera que han entrado a tu página web han usado tu página web digamos para ver lo que tienes y te ha llamado gente de fuera y te han pedido productos desde Estados Unidos desde Europa básicamente la página web para mí ha sido de bastante ayuda porque viene cierto ahorita está de una manera muy artesanal muy hecha por mí misma la confianza que pudo tener las personas que contactaron conmigo me ayudó bastante porque de alguna manera me hizo saber de que mis productos están siendo también reconocidos en el exterior ¿pedidos de dónde? de Europa básicamente Italia en España también he tenido acogida que bien ahora tú esto lo haces con plata fina para lo que es joyería tejida se trabaja con lo que es plata ley 999 o sea esta es la plata de exportación en sí hay dos tipos de plata hay la plata artesanal y la plata de exportación nosotros trabajamos con lo que es plata de exportación si hubieran proveedores de plata de exportación tú quisieras contactarte con ellos claro sería bueno poder contactar con ellos poder tal vez trabajar más en este momento consigo la plata pero es cantidades mínimas y tal vez a un costo un poquito más elevado y gente que quiera comercializar tus joyas fuera del Perú que están afuera que están viéndolas también estarías interesada ¿no? por supuesto si esto puede de verdad seguir creciendo sería satisfactorio para mí Claudia recién acaba hace unos días de inaugurar su tienda ¿en dónde? en el centro comercial La Rotonda Tienda 167 ¿Esto qué es, por ejemplo? Esto es una tiara de novia exacto es para que la novia pues pueda adornar con un detalle en la cabeza con un peinado ¿qué precio tiene, por ejemplo, una tiara? en productos para novias tiaras, tocados están desde 150 soles hasta 800 soles según la cantidad de metal de material que está incluido y el trabajo, por supuesto básicamente por el diseño porque la dedicación en el diseño es un factor de tiempo el ejemplo de que como una página web bien hechicita puede funcionar y que le ha abierto puertas a ella en España en Italia en Estados Unidos Claudia ojalá que siga creciendo tu empresa seguimos con el programa Simpático los productos de Claudia y fíjense ustedes aprovechando su página web ya ha tenido contactos y pedidos desde fuera eso de la página web vamos a darle cada vez más impulso tienes que aprovecharlo como un instrumento para abrirte mercado ¿correcto? un cortecito y regresamos no te vayas